¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a preparar una deliciosa rosca de reyes, así que vamos a empezar a cernir 700 gramos de harina, es harina de trigo, es equivalente a más o menos a unas cuatro tazas, cuatro tazas y media de harina, la vamos a cernir para poder realizar nuestra rosca, aquí voy a terminar de colocar toda la harina y aquí mismo le voy a poner un poquito de canela en polvo, es una cucharada de canela y también voy a agregar una pizca de sal y voy a continuar aquí cerniendo nuestra harina. Ahí está, ya hemos terminado de cernir toda la harina y lo que vamos a hacer ahora es poner el azúcar, 150 gramos de azúcar, también voy a agregar dos cucharadas de levadura, es levadura seca, equivale a más o menos 20 gramos, ¿sale? Voy a poner mantequilla y de la mantequilla vamos a utilizar 140 gramos de mantequilla, mantequilla que esté a temperatura ambiente y yo la he troceado un poquito para que sea mucho más fácil de poder mezclar. Y también voy a agregar tres piezas de huevo y media taza de leche caliente. Vamos a poner a trabajar nuestra batidora. Pero antes, ¿saben qué se me está olvidando? Se me está olvidando colocar la ralladura de dos limones, puede ser también ralladura de naranja, así que voy a rallar aquí ya los limones que yo ya lavé y voy a poner la ralladura sin llegar a donde está la cosita blanca que tienen los limones, la cascarita blanca, únicamente vamos a rallar lo verde. Ahora sí vamos a llevar a batir. Vamos a dejar aquí en la batidora por espacio de unos, ¿qué serán? Unos 15 minutos. Con un poquito de aceite vamos a cubrir nuestra masa y la vamos a colocar sobre un recipiente. Aquí la vamos a dejar reposar. La voy a cubrir con un poquito de papel o perdón, plástico y la voy a dejar reposar hasta que doble su volumen. Ya tenemos aquí nuestra masa fermentada, miren qué bonito fermentó todo el volumen que dobló y vamos a empezar a formar nuestra rosca. Yo ya le quité el plástico con el que la cubrí y voy a poner un poquito de harina sobre la mesa para poder formar la rosca. Voy a poner entonces un poquito de harina para poder extender nuestra masa. Voy a vaciarla. Y vamos a comenzar a extenderla. Primero le voy a sacar un poquito el aire y la voy a extender. Bueno, pues ya extendí toda la masa. Está bastante larga. Ahí está, por acá también. Y ahora lo que voy a hacer es rellenar esta rosca. Yo la voy a rellenar con crema de avellana y chocolate. Es decir, con esta crema bien famosa. Así que vamos a ponerla sobre la rosca. Para que me sea más fácil poder llenarla, yo puse nuestra crema en una bolsa de plástico. Miren, aquí la puse. Y voy a ir llenando por la parte de en medio la rosca. O nuestra masa. Se me olvidó comentarles que cuando ustedes formen la rosca y que coloquen la Nutella, también metan los muñequitos de plástico. Ahí yo voy a colocar uno y ya coloqué también algunos. Y ahora vamos a cerrar. Vamos a unir aquí. De este modo vamos a cerrar nuestra rosca. Ahí ya está cerrada. Y ya nada más vamos a decorar. Voy a alzar un poquito la cámara. Que se vea nuestra rosca. Y la vamos a barnizar con un huevo batido. Toda nuestra rosca. Yo lo voy a hacer con una brochita. Es una brochita para cocina. Y miren, nuestra rosca sigue fermentando. Vamos a empezar a decorar. Voy a poner un poquito de acitrón rojo. También vamos a poner acitrón verde. Pero a ver, espérenme. Déjenme recorrer aquí. Para que yo aquí en medio pueda poner un poquito de higo. También voy a poner unas cerezas. Y ustedes ya pueden ir decorando como más les guste. Si no encuentran acitrón pueden utilizar ate. Ese lo venden en el super. Y yo voy a terminar de decorar la rosca. Vamos a dejar aquí nuevamente nuestra rosca. Para que duplique su volumen. La voy a dejar reposar unos 30 minutos aproximadamente. Y después la voy a llevar al horno. A unos 180 por un espacio de 25-30 minutos. Sale. Ya tenemos lista nuestra rosca. Ya la sacamos del horno. Y bueno, vamos a partirla para que vean. Como quedó rellena. Y lo suavita que está. Está muy muy rica esta rosca. Así que yo se las recomiendo. Miren, aquí está todo el relleno. Y está súper suavecita. Miren. Súper suave. ¿Ven? Así que espero que esta receta les haya gustado. No olviden compartir el video. Suscribirse al canal. Dejarnos sus comentarios. Regalarnos un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima receta. ¡Gracias! Gracias.